Radio Belgrado, verano B, este es el verano que es un verano, salve, radio Belgrado, verano B, este es el verano que es un verano, 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 verano. Pero, primero con la voz, con la nota B. No, no que comien努ま já, este es el verano que es, hoy con la nota le ich era. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. y ayer vamos a aprender más de música mayor